Hola, mi nombre es Laura Mena. Desde el Instituto Comundesa IAC queremos darles a conocer sobre agrojuventud. Esta actividad se realiza con recursos del Proyecto Educativo Socioempresarial PCM de la Cooperativa Comundesa. En este incentivamos a los jóvenes a fomentar y a relacionarse con el sector agrícola. Además, buscamos el desarrollo de prácticas sostenibles, apoyo a sus emprendimientos en el campo y el desarrollo de actividades y habilidades empresariales encargadas de relacionarse con el sector agrícola. Hemos llevado a cabo encuentros presenciales con los jóvenes participantes de la actividad, en donde por medio de capacitaciones los hemos instruido abarcando el tema de producción de pollos de engorde, realizando entregas de pollos, alimentos y elementos como comederos y bebederos. Adicionalmente, realizamos con los jóvenes un intercambio de experiencias, en donde por medio de una visita a la pesquera La Granja, los jóvenes conocieron la importancia de continuar con los emprendimientos rurales y se concientizaron de ello. Recordemos que la ejecución de estas actividades las desarrollamos gracias al apoyo de nuestra cooperativa Comundet.